Dispónganse a disfrutar de la grata compañía de Notita y Papacholín, siempre dispuestos a divertirte e informarte de una manera muy especial. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos al Paya Show! ¡Hola amigos! Bienvenidos al Paya Show. Ahora me toca conducir el programa a mí solita. ¿Cómo la ven? No, no se crean. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí el día de hoy jueves ya listos en este programa. Ya ansiaba por venir otro día con ustedes. El día de hoy pues no está Papacholín, ni modo, tuvo que quedarse a hacer unos pendientillos por ahí. Pero no se crean, no voy a estar sola, tengo a mi compañera, ¡Guerrodita! ¡Eh! ¡Aplausos, aplausos! Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se divertan mucho en este programa? Va a estar muy bueno. ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Nuestro saludo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, no manchen! Oye, no, vamos a tener, aparte vamos a tener un invitado. Un invitado muy especial. ¿Quién se lo invitamos? Ah, ahorita. Pero primero también vamos a tener la cápsula de la diversión. De la música del ayer. Y vamos a tener también los festejados de la semana o del mes o del año, como ustedes quieran. Ah, los festejados de la semana, la fiesta que vimos la semana pasada, si mal no recuerdo. Entonces, va a estar nuestro amigo Cordoncito, para que no se lo pierdan, ahorita vamos a ir directamente rapidísimo a un corte comercial. Regresamos con cuerdita, notita y cordoncito, para que no se muevan y no le cambien. ¿Muy bien? ¿Sí? ¡Ay! ¿Tienes pensado celebrar alguna fecha especial? Eventos y banquetes Mireya Alberto. Tradición y calidad. Deliciosos platillos preparados especialmente para deleitar el paladar de cada uno de tus invitados. Servicio para toda clase de eventos. Facebook, Mireya Alberto. Llámanos para información o una degustación. Celulares 646-108-2614 y 646-183-7916. Carnitas Hermanos Ramírez del Meritito Guanajuato. No vale nada la vida. Visítanos en la Ruta del Sabor, en Calle Segunda y Riverol, su cruzal en Calzada Cortés y Galeana. Las dos con el delicioso sazón que nos distingue. Riquísimos tacos, también para llevar o por kilos. Sábado y domingo, chicharrones. Atendemos servicios especiales en las dos direcciones. Carnitas Hermanos Ramírez 1 y 2. Las mejores de Ensenada. No nos confunda, somos los de la segunda. Balneario Rancho El Palmar. El mejor lugar para vacacionar y divertirte. Varias albercas de diferentes tamaños, chapoteadero para los más pequeños, asadores, kiosco, cabañas, toboganes, área para acampar, área para deporte y salón para tus eventos. Ambiente 100% familiar. ¡Los esperamos! TELES PARA BODAS Baja Limosín Para tu boda, Baja Limosín Para tus paseos exclusivos, Baja Limosín Para tu cumpleaños, Baja Limosín Para toda ocasión especial, Baja Limosín TELÉFONO 107-9080 La magia de su boda y 15 años solo se vive una vez Y ese recuerdo dura para toda la vida En Baja Limosín lo tenemos muy claro Y procuramos que el viaje a la fantasía sea inolvidable Muy bien amigos Ay, como les decía, cuarenta, hoy vamos No vamos a estar con papá Cholín Ay, hoy no vino Oye, pues qué bueno, la verdad A veces nos anda ahí regañe y regañe Sí, y ahora el programa es nuestro Ni nos está viendo en seguro Ahí anda ocupado haciendo sus mandatos Pues sí, está mejor, ¿no? Nosotros dos nomás Las estoy escuchando, ¿eh? las estoy escuchando estoy estoy acá aquí con un televisor viéndolas desde acá desde acapulco pero creo que va a estar vigilando les voy a hacer un favor si no vamos a empezar ya vamos a presentar a nuestro invitado hola 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 cómo están muy bien gracias 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 por invitarme hola a toda la gente que nos está viendo mi nombre es cordoncito y son sus pies claro si no le huelen ya estamos aquí en su programa el paya show primeramente un aplauso primeramente vamos a hacerle una pequeña entrevista la voz del señor alabado sea señor vamos a hacer una pequeña entrevista al payasito cordoncito que les parece notita y cuerdita si inicio yo con la entrevista o como ustedes gusten como si fuera un artista sí sí como si fuera un artista sí porque en realidad es un artista el payasito cordoncito ya con cuántos años de trayectoria cordoncito de trayectoria bueno pues hay que contarlos empecé en el año dos mil doce trece catorce quince y seis diecisiete dieciocho y diecinueve estamos hablando de siete años ya de trayectoria artística de payaso siete años son poquitos en la vida de un payaso no son poquitos pero ahí la llevamos mejorando es que eres joven aún soy joven aún joven aún este mejorando y pues tratando de pues de mejorar cada día no y pues seguir adelante oye a mí me da curiosidad que miras acá que ves acá sientes el espíritu ah sí acá está el ventilador y tengo calor sí 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 el aire el aire el espíritu a ver yo te quiero preguntar qué es lo que más te gusta de este trabajo qué es lo que más me gusta ya me la robo ay ya bueno a ver pregúntamela tú qué es lo que más te gusta de tu trabajo ok qué es lo que más me gusta de mi trabajo bueno pues pues me gusta hacer reír a la gente lo que más me gusta es a reír al público no hacen niños grandes adolescentes hacer reír a todo el público es eso es lo que más me gusta lo que me gusta hacer y bueno pues tratar de llevar un buen espectáculo un buen show para la gente de calidad y que bueno pues se se diviertan todos no por igual un show cien por ciento pues para toda la familia no eso es lo que más me gusta hacer muy bien aplauso otra pregunta porque y así se me van se me van no se me ocurren no este te miras haciendo esto toda tu vida ah buena pregunta buena pregunta quieres que te conteste con la verdad con la mentira no pues con la verdad qué quiere el público la verdad la mentira la verdad la verdad la verdad toda la vida no este siento que la vida de un payaso tiene un límite este siento que debes de saber cuándo ya tu cuerpo ya no da siento que debes saber cuándo tal vez ya no te ves bien siento que debes saber también cuando tal vez pues ya no desgracia porque siento que eso va a suceder algún día entonces siento que la vida de un payaso tiene un límite obviamente ya cuando seas grande no pero pues tal vez no llegara viejo y seguir de payaso no ok no porque me gustaría como que dejar mi personaje hasta donde es donde se vea bien si me entiendes hacer tus millones y ya que estés ya grande pues ya lo disfruto obviamente disfrutar tratar de hacer una buena carrera así como en todo es una una carrera es que si la toma de serio puede hacer muchas cosas no proponerte muchas cosas tener metas este lograrlas y ya que tú te sientas conforme ya poder retirarte con honores y todo a ver papá cholín o sea cordoncito lo que veo es que tú te quieres retirar con dignidad como debe ser porque en la vida también hay que tener dignidad verdad así es a ver otra vez el chicharo que hay que tener dignidad así como un boxeador se retira a tiempo así debe retirarse también pues una profesión como la del payaso así es así es bueno eso es lo que yo lo que yo veo no o tal vez lo como yo quisiera hacerlo e igual veremos pero pero igual ajá y igual este pues es respetable no todas las personas o todos nuestros compañeros payasos que que siguen dedicando este cuando pues tal vez ya no es lo mismo ¿no? cordoncito veo yo yo iba a decir igual yo iba a decir igual venimos ganando más o menos sí un boxeador más o menos ¿no? pero no es lo mismo pero no es lo mismo ahí nos golpeamos ahora sí ya yo yo tengo yo tengo tengo una curiosidad ¿qué tienes? ¿qué es lo más difícil de tu personaje? ah caray no no más bien más bien que ¿qué es lo más difícil? ajá de ajá de tu payaso de todo es que yo no ok lo más complicado ah pues siento que lo más complicado lo más complicado este así como como ustedes son payasos también este bueno en términos es payaso ¿no? para que no van a no te van a salir las feminaces no es payaso payaso este siento que lo más complicado tal vez es no caer bien porque nadie es bonita de oro ¿no? hay veces que tú vas a una fiesta con toda la actitud y la gente simplemente pues no le caíste bien entonces eso es lo más complicado ¿no? tratar de pues de de caer bien de tener una buena actitud de tal vez cuando hay personas que son muy groseras con con uno hay niños que son muy groseros entonces todo eso saberlo sobrellevar de una forma profesional siento que es lo más complicado en el arte del payaso ay que padre aplausos gracias 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 muy bien eh algún propósito o meta que tengas a corto y largo plazo este bello arte eso sí es inspirador voy a salir de aquí inspirado motivado volando queriendo triunfar metas a corto y largo plazo ok pues a corto a corto plazo este a corta pero el tiempo porque pues te tardó mucho a corto plazo a corto plazo a ver es que deja pienso porque pues está difícil me agarraste en curva exactamente la mi meta a corto plazo tal vez es un poco seguir mejorando este tratar de de llevar todo lo que debe hacer un payaso la verdad la palabra payaso es muy extensa debe de incluir muchas cosas por ejemplo este música este actuación magia malabares fonomímica canto baile gimnasia o sea etcétera acrobacia entonces siento que una de mis metas a corto plazo es empezar a a practicar lo que me falta lo que siento que me falta de payaso para eh ser un payaso completo al cien por ciento ¿no? este trabajar todos los los ámbitos y eso es como que empezar a mejorar y meta a largo plazo pues es ya tenerlo listo ¿no? o sea es que pues yo pues puedo hacer todo puedo hacer esto puedo hacer otro puedo hacer otro o sea mejor una casa en Dubái o sea digo o sea con tu mismo trabajo no pues me voy a poner a comprarme no sé un carro a notita o algo o a quien sea no no la verdad este es que vendo carros eso siento que que llega por consecuencia este llega por consecuencia si tú haces el mismo trabajo y te empeñas y le tienes fe y siento que ya lo demás lo material viene por consecuencia muy bien muy bien muy 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 gracias cordocito este y tú crees ahorita los yo volteo por ahí se escucha la voz ¿no? los payasos los payasos van en decadencia o van en ascenso actualmente ¿tú cómo la ves? ¿cuál es tu perspectiva de la carrera de los payasos? ok en general mi perspectiva siento que van hacia arriba siento que todo va evolucionando siento que todo va pues sí evolucionando mejorando tal vez no para todos tal vez aún no estén a disgusto por ejemplo ahorita como ven vestido siento que es una evolución de este no yo antes inicié pues obviamente como todos ¿no? después vas agarrando tu propio estilo quiero seguir innovando o innovar un poco más en el payaso hay muchos payasos que no están de acuerdo pero siento que tal vez a la gente le puede gustar algo un poco diferente entonces siento que el payaso va mejorando en eso en ese aspecto y ahorita en estos tiempos está evolucionando mucho yo sé que la gente pues dice ¿no? pues si es un payaso andes poquito maquillado o mal pintado para la gente va a ser un payaso ¿no? pero sí o sea siento que va en evolución en evolución y pues siento que bueno la mayoría de los payasos que conozco siento que las nuevas generaciones se lo están tomando más en serio más como una profesión y no tanto como que ¡ay! una aventurina una aventura ajá ah no pues eso es muy bueno pues un aplauso para todos los payasos para todos ustedes sí 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 vamos a un abrazo ¿y qué es lo más bonito que te ha pasado en un evento? ¡ay! 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 ¡ay mira! ok eso por ejemplo ¿no? un saludo a Chistín este ¿qué? ¿qué me estás diciendo? ¿qué es lo más bonito que te ha pasado en una fiesta en un evento? ¿qué es lo más bonito que me ha pasado en una fiesta? bueno creo que lo más bonito este es triunfar ¿no? es triunfar en la fiesta triunfar en el evento en donde sea que te hayas presentado que todo salga bien que no tengo la verdad no tengo como que algo así como que algo que me haya marcado así que tú digas me acuerdo de esa vez porque pues no tengo todavía una preferida ¿no? pero han sido muchas han sido muchas buenas satisfacciones este que sí o sea que bajar de un escenario que la gente te felicite que se haya reído dentro del show durante una hora estaros entreteniendo y trabajando y que se haya reído que te bajen oye muchas felicidades me gustó mucho o sea siento que todo eso es lo que te hace feliz o lo que me llena principalmente a mí ¿no? y pues ha habido otras cosas ¿no? entre triunfos también de competencias que eso también es muy bueno y pues siento que es una buena experiencia acordándome ¿no? me acordé de eso entonces pues sí pues sí yo digo que es una experiencia una experiencia bonita cada vez que triunfo en mi trabajo o en el show o en lo que hago así es ah muy bien bueno pues creo que ese es uno ay perdón creo que ese es uno de los recuerdos bueno al menos para mí que yo lo veo veo el video de ese día en la ¿cómo se llama? en la concha no recuerdo bien la fecha pero creo que fue en marzo abril del año pasado este y veo el video todavía y todavía me emociono como el taller sí para la gente que no conoce ¿no? voy a ser breve hay competencias a nivel a nivel a nivel estatal a nivel nacional este o a nivel mundial en el arte del payaso entonces hay diferentes congresos donde los payasos este se quieren preparar los hay talleristas maestros pues que son payasos que tienen una gran trayectoria aquí en México y que han evolucionado el payaso y que han marcado una historia en el arte del payaso este por ejemplo por mencionar alguno que tenemos aquí aquí cerquita no sé les voy a dar un dato ¿no? el payaso Carandash este aquí de Tijuana él él es el pionero en que el payaso salga del circo en el que payaso está en la calle está en plazas y parques el payaso Carandash es el pionero en hacer eso y ya de ahí ahorita existe la palabra popular que es del pueblo que es el payaso popular callejero que trabaja en plazas en parques en camiones etcétera y el payaso Carandash que es de Tijuana que tiene una larga trayectoria fue el pionero en hacer eso en que el payaso saliera del circo y pues pues ahora sí que fuera más público órale oye la gente hay un payasito pero la verdad es bien interesante todo este tema podemos agarrar todas las cosas y más a nosotros que nos interesa la gente yo creo que ya está aburrida con nuestro tema pero siento cuando un trabajo te gusta puedes hablar todo el día entonces mejor ya cálleme la boca es cuando te das cuenta que la persona es apasionada cuando habla muy bien de su trabajo y que se quiere extender lo más que se pueda quiere decir que le apasiona su trabajo y es cuando se evoluciona somos apasionados porque siento que si no no se podría no podríamos hacer lo que estamos haciendo porque pues no es un trabajo fácil no es un trabajo fácil yo he visto por ejemplo ninguno ninguno es fácil pero pero siento que este pues es un poco más complicado en cierta manera por la actitud por traer una buena actitud por todo eso que tal vez en un lugar por ejemplo llegas al Oxxo y la cajera está de mal humor ella tal vez tuvo un mal día y le vale o sea no tiene un compromiso en atenderte bien ajá tú te no pero imagínate un payaso así también lo puede hacer pero pues no es algo ético y un payaso así nunca va a superarse claro si así andan criticando a la pobre cajera te cobran la otra caja ahora te imaginas a un payaso no en el Oxxo creo que es lo más difícil en este bonito arte o que tengas que estar que hayas recibido una noticia mala pero que tú tengas que dar el show ¿por qué? pues porque es tu trabajo ¿no? y porque te gusta y tienes que hacer así es bueno pues eso vamos a un corte comercial el segundo ya de la tarde y regresamos rápidamente gracias no le cambien pasteles para bodas 15 años bautizos y toda ocasión especial Janey Pastelería visítanos Avenida Morelo 120 Exegido Chapultepec citas al teléfono 120 3186 celular 646 226 5810 Janey Pastelería carnitas hermanos Ramírez del Meritito Guanajuato no vale nada la vida visítanos en la ruta del sabor en calle segunda y Riverol su cruzal en calzada cortés y galeana las dos con el delicioso sazón que nos distingue riquísimos tacos también para llevar o por kilos sábado y domingo chicharrones atendemos servicios especiales en las dos direcciones carnitas hermanos Ramírez hermanos Ramírez uno y dos las mejores de Ensenada no nos confunda somos los de la segunda Balneario Rancho El Palmar el mejor lugar para vacacionar y divertirte varias albercas de diferentes tamaños chapoteadero para los más pequeños asadores kiosco cabañas toboganes área para acampar área para deporte y salón para tus eventos ambiente 100% familiar los esperamos tiendes pensado celebrar alguna fecha especial eventos y banquetes Mireia Alberto tradición y calidad deliciosos platillos preparados especialmente para deleitar el paladar de cada uno de tus invitados servicio para toda clase de eventos facebook Mireia Alberto llámanos para información o una degustación celulares 646-108-2614 y 646-183-79-16 vive la experiencia vive Baja Limosín para tu fiesta de 15 años Baja Limosín para tu boda Baja Limosín para tus paseos exclusivos Baja Limosín para tu cumpleaños Baja Limosín para toda ocasión especial Baja Limosín teléfono 107-9080 la magia de su boda de 15 años solo se vive una vez y ese recuerdo dura para toda la vida en Baja Limosín lo tenemos muy claro y procuramos que el viaje a la fantasía sea inolvidable nos agarraron en la movida ok pues ya regresamos Notita a ver que que piensas que piensas a que a que vamos a mandar que vamos a ver ahorita se me cayó el microbio otra vez a los festejados de el fin de semana si este fin de semana pasado ¿no? así es para que vean como estuvo el arruente rollo así que vamos a verlo fue el día sábado el día que fuimos allá a Tecate estuvo muy bien a un salón pues bastante grandecito bastante amplio que había parecía iglesia que hablabas y decías hola 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 eco el eco estaba el eco todo lo que daba ¿no? pero este la gente estuvo muy bien le gustó el show porque inclusive cordoncito se aventó dos pequeños shows uno normal entre comillas y el otro ya fue más más este más pica pero si estuvo muy padre no oigo porque no creo ahí están todos ustedes no les pregunté les dije desde un principio que ustedes no pero como no este un saludo para José Fernando Camacho y su esposa que fueron los que pues nos invitaron a formar parte de esta fiesta ¿verdad? y también pues los festejados fue primera comunión primera comunión y este confirmación algo así ¿verdad? bautizo confirmación este Nain y Kaylee Nain y Kaylee fueron los festejados es de que estuvo muy muy padre ese evento muchas felicidades ahí ya estaban con el con lo que es el la animación en el segundo show ahí ahorita ahorita pues vamos a ver lo que lo que fue la participación de cordoncito inclusive notita hubo hubo este hubo conjunto un conjunto estuvo tocando ahí en el evento estuvo muy bien la verdad así de que muchas felicidades a pues a las personas que nos hicieron el favor de invitarnos José Fernando Camacho y también a su señora esposa y por supuesto a todos los invitados unos excelentes invitados un público muy bueno está la payasita notita en la cabina que la dejaron ahí al último en la cabina de DJ bueno recuerden el teléfono de aquí del estudio es el 205 20 88 el teléfono para contrataciones es el 131 83 24 teléfono para contrataciones para el payashow para que usted nos invite a su fiesta y obviamente aquí le vamos a pasar un pedacito de su evento aquí en el programa totalmente gratis así de que aproveche ahí está terminamos con el conjunto a todo lo que da muchísimas gracias ok pues ahorita sí vamos a la cápsula de la diversión la consentida de cuerdita y también de notita la cápsula de la diversión totalmente en vivo para ustedes con este trío de payasos muy bien chicos vamos a darle explícame 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 yo no salgo porque no salgo vamos a hacer vamos a hacer algo diferente y muy moderno va ok que vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar ok se llama actúalo ok es que no sé cómo se llama el juego adivina déjalo adivina qué cosa yo me voy a poner esta cosa este aparatejo en la frente entonces va a salir ahí una categoría o algo que hace una persona normalmente voy a poner un ejemplo azar entonces ustedes dos van a actuar lo que dice la palabra y yo voy a tratar de adivinar tú lo vas a adivinar baja porque yo voy a hacer la que voy a traer ahí la cosa entonces vamos a empezar ¿cómo nos acomodamos? ¿empezas tú? no tú 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 ok usted es ahí yo acá de este lado para que a ver vamos a ponerlo en pantalla para que a ver si se ve ahí la 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 categoría ¿are you ready? sí pues para no verla cierra los ojos no pues no la estoy viendo ahí ahí va espérate espérate pero me tienes que papi enfócame a mí papi ahí va fíjate ya lo vieron en casita fíjate bien no pues es de tiempo mijo es de tiempo cambiar un poco ahí está ¿sí? muy bien a ver bien rápido otro 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 ahora toca a ti yo 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 no 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 ponerse un pupilente sí ah ahora sí sabe ah acá ven hacer magia exacto todo esto muy bien dale de comer un bebé amorosa no más uy sabe no manches ¿ya se acabó el tiempo? no todavía no échate ah caray marado estás haciendo acrobacia ah caray dormido no arma no metas no arma no metas estoy dando la vuelta no vuelta sí igual sí 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 ya se acabó el tiempo ay ay por andar haciendo tu voltereta sí ya siento que me lastimé el peroné adiviné casi toda pero no pero no se va a subir un poquito de volumen para que a ver ahorita ¿quién sigue? ¿la asimilaste? ay ahora yo cuando le atines le vas a dar para arriba y cuando no es para abajo va a ver ahí está ah era para abajo ah era para abajo descansando no regadera vacaciones casi tomando el sol casi casi quemándose bronceándose ahí está la moto andar en moto sí 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 vamos a jodarle a ver otra meditar sí no estoy oyendo vomitar ay rimó con ese un arete perforación sí muy bien ¿cuánto falta? vomit eructar sí la preferida notita a estornudar vaciar agua derramar casi 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 sí ya estoy yo ya llegué a ver ya me voy cuántos cuántos tocan 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 ¿cómo? ¿cómo estás así? ¿cómo estás así? es por tiempo ¿verdad? sí ¿y quién va a ganar? ahí va bueno, bueno, bueno ¿ahí no hago? ahí te oyes ok ahí va esquiar correr patinar 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 esquiar hielo hielo por la derecha pon la derecha eh, 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 tender no 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 eh, 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 eh ay, ya sé sí, 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 sí hijo se acabó no, no, no es que le estás moviendo, mija inflar ¿qué? inflar globo sí, para abajo, para abajo para inflar un globo este correcto es que lo tienes que poner derecho derecho, mija bailar, casarse, bola bailar, casarse, bola sí, 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 sí para abajo dale acuérdate, ahora me tengo que ir hasta para allá ¿qué dice? eh, llorar eh, asustado calor perdido no ya no juego ya no quiero estar ¿qué es eso? ¿quién ganó? ya no juego ya no se juega ay, no, déjame salir por acá ¿tenemos chance de hacerlo otra vez? ¿otra ronda? otra ronda a ver, ¿qué dice el público? no otra si no oigo, chicos, o no me oigo sí, es que se me acabe espérate, va, pero más organizado ok tú empiezas luego luego le das tú una y una y luego el que sale ¿podemos hacer ruiditos? ya se va para allá sí, hay que hacer ruidos nomás no decir la palabra muy bien este para ok, eso sí es así de teléfono cuando lo hacemos hacia abajo está correcto si ustedes no se saben no saben qué es lo pueden pueden decir paso o que yo no sé pues ya es para arriba va va y tienen que ponerlo derecho porque si no lo ponen no se lo ponen la siguiente ya entendí va, va, va ahí va comenzamos ¡go! qué nervioso este, volar este ah, caray mirar este un águila ah, caray no sé, no sé, no sé otro pasa ahora yo fíjate desapar desapador este botella desapar desapacorchos desapar una botella sí ajá ¿de? de vino ahí está, está, está desapar una botella ¿cuál es ese? acá ven este ah, brincar hay cucarachas mira, yo, yo yo, yo mira, así ah, se está cayendo del edificio no boca abajo, así un parapente la mitad así, era para caídas clavado y luego de los pies te jalan así ay, no sabo ay, no sabo estás bailando este, ay ya, sí, muy bien ahora me toca, ve ya va ay, ya perdí pero tiene tuviste dos errores, ¿verdad? mira era así, era saltar en bonchi ay, el hockey estaba fácil ¿cuál es el hockey? ah, se dijo hacer el hockey a ver, otra vez ahora me toca a mí creo que hasta ahorita ya ha sido el que ha adivinado más el que ha ganado primero ¿será porque estaba viendo por la tele? ay, qué tromposo lo traes al revés así va ¿quién lo va a hacer primero? ¿está su mecha? marimar cambiar llanta sí no, está bien peces dar de comer a peces sí observar mirar sí bañarse bañarse pintarse no bañarse ponerse bloqueador sí ajá mirar el teléfono cargador cargando sí tocar el violín tocar el violochelo sí ay, échalo ah, caray picar quebrar una piedra híjole bala y pico albañil cortar leña cortar leña casi sigues tú, cuarenta la última va cayendo el microbio la última ya nos vamos a confirmar ¿quién va ganando ahorita? empate voy ganando yo voy a ganar yo cambia, ¿verdad? ajá, hacia abajo es este bien y hacia arriba es paso ¿tú empiezas? empiezo yo actual comenzamos abrir regalo estábado muy bien hasta para allá para abajo cortar planchar planchar ok está bien, está bien mesa de planchar, sí ahogarse ahogarse eh, ahorcarse ¿cómo se le llama eso? asfixiar sí eh, ¿qué? ah, ya sé ya lo de acá ah, eh, 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 eh paso ay, no veo bicicleta sí andar en bicicleta reloj reloj, muy bien está con efecto cantar así ¿qué otra cosa sale? ay escuchar ya audífonos ah bravo el ganador indiscutible ¡corroxito! gracias los mercuris siempre ay ok, vamos directamente a los saludos a los saludos oh my god vamos a mandar un saludo para la señora Lupita Rojo que está en Estados Unidos y le manda saludo a su hija Dana que está en vacaciones aquí un saludo de Facebook para ella son del Facebook del Facebook del Facebook y también le quiero mandar un saludo a Alondra Solís si no mal no recuerdo que nos está viendo por ahí un saludín Alondra otro saludo para la señora María López un saludo para ella del Facebook un saludo muy especial para Plutarco Agundes y toda su familia que nos va a acompañar en el evento este próximo domingo Plutarco Agundes alias el Pluto el ¿qué? Pluto ah Pluto ah Pluto yo dije no escuché más no no escuché más también un saludo para Mickey y toda su pandilla Daisy ya que estamos hablando de Mickey sí un saludo ah no o ese Pluto no ese Pluto no era hay que no sé si era Pluto de Disney o es Pluto de Ensenada o el Pluto ah otra ¿otra? famoso confidencia este un saludo para Vero Bar que dice presente en el Facebook un saludo un saludo para María López ya lo dijiste un saludo también para José Fernando Camacho y su señora esposa y los niños Naim y Kaylee de Tecate Baja California ah un saludo un saludo un saludo para ellos que fueron pues en la fiesta que estuvimos ¿no? que estuvimos ahí el sabadito un saludo para los festejados del bautizo ah no no era bautizo Kaylee ¿qué? Kaylee y Naim me costó mucho trabajo aprendérmelos un saludo para Arely GR que está en la Ciudad de México y para toda la familia por allá un saludote un saludo para todos un saludo muy especial para mi hija Ceci recuerden el evento que vamos a tener el próximo domingo por favor anúncienlo el próximo domingo en el Magno Salón en Magno Salón ahí vamos a tener un evento pro trasplante riñón para mi hija Sandra Cecilia un saludo para mi niña y para mi señora esposa Mari Guzmán oye un saludo bueno pues recordando recordando el evento para que asistan vayan cooperen el evento el domingo de 4 a 8 de la tarde aparte cordoncito de que se van de que se van a sentir orgullosos y satisfechos de ver cooperar de ver cooperado se van a sentir este van a pasarse un ratito agradable porque se van a divertir mucho va a estar un evento muy bueno ¿qué vamos a tener? ¿se acuerdan de algo? claro que sí vamos a tener muchas sorpresas en este lindo evento vamos a tener a la familia no es cierto al grupo encenadense herencia herencia es que lo iba a decir al revés encenadense herencia al grupo herencia encenadense que ahí van a estar tocando los de herencia encenadense y pues taquiza va a ser taquiza mexicana barra libre y de todo de todo para que para que vayan se diviertan y pues cooperen asistan y de tocho morocho también va a haber una sorpresa ahí que va a estar un imitador de michael jackson oh my god michael jackson michael jackson lo revivieron si michael no al michael jackson lo corrieron del cielo ¿por qué? porque estaba molestando al leñito dios no a michael jackson ya lo andaba invitando a su indignandia yo sabía que le decían el dálmata ciento dos ¿por qué? porque es blanco con sus bolitas negras bueno era era el michael jackson dálmata ciento dos bueno el caso va a estar el imitador de michael jackson en punto de las seis de la tarde en el evento el evento va a ser desde las cuatro para que asistan en caso de que usted no tenga su boleto este ahorita pues los invitamos a que mañana o pasado lo tengan porque queremos preventa en caso en caso de que no tengan la preventa pues obviamente los que sobren vamos a tenerlos allá en el en el salón se llama magno salón ahí está por la hidalgo así es calle coctemoc número mil ochocientos treinta y dos colonia hidalgo ya me lo aprendí les voy a decir el número de teléfono para que más información no todo es el seis cuatro seis ciento treinta y uno ochenta y tres veinticuatro ahí está el celular seis cuatro seis ciento treinta y uno ochenta y tres veinticuatro también si andan acá por el centro cordoncito si andan acá por el centro están los boletos en regalos y fiestas a lo mejor todavía tenemos ahí regalos y fiestas se encuentra en la calle sexta y alvarado junto a panificadora bahía calle sexta y alvarado exactamente bueno pues ya que estamos haciendo publicidad yo también puedo sí claro a toda la gente que nos está viendo los invitamos los invitamos el día de mañana el día viernes sábado y domingo en el malecón el malecón de encenada que vamos a estar este su amigo cordoncito para la gente que no ha visto mi trabajo y gusta verme ahí vamos a estar desde las doce y media de la tarde hasta que el cuerpo aguante ahí vamos a estar viernes sábado y domingo en el malecón de encenada la zona más turística ya que la gente está de vacaciones para que vayan si usted usted que no tiene nada que hacer el fin de semana váyanse para allá váyanse para allá ahí vamos a dar de todo traemos ese día vamos a dar más regalos que en chabelo así que tenemos el viernes sábado y domingo ahí en el malecón de encenada con su amigo cordoncito y también otro compañero mi compañero que vamos a estar ahí el dúo el dúo el dúo el dúo el dúo caca guate así es tú eres caca y él es guate no yo no soy caca no él es tú eres guate sí yo soy guate oye pues va a estar bueno porque mira tres días fin de semana quincene y quincena me va a rayar me va a rayar yo quiero mandar un saludo aquí a verobar este le mando salud a Ángela te está mirando bien contenta no se pierde tu programa un saludo Ángela un saludo y un besote en Estados Unidos hasta los besotes un saludo para Ángela de los de los Estados Unidos así es allá ándala yo también quiero mandar un saludo un saludo un saludo yo quiero mandar un saludo para Enrique Jaimes que me no creo que me esté viendo pero un saludote te mando un besote un saludo para él eso ahí le va a llegar ahí le va a llegar no yo les quiero contar algo rápido que me pasó échale la otra vez iba caminando aquí por el centro para la gente yo la verdad en Senada se ha vuelto muy violenta además para acá este porque la otra vez iba caminando bien feliz bien campante ¿cómo caminas tú? pues yo caminó así iba caminando y de repente se me orilló una camioneta color negra para que la gente tenga cuidado ¿verdad? se me orilló y pues yo es como que se me asusté se miraba así peligrosa en eso bajan el vidrio así de me voltean a ver y mi sección da payasón le hace yo soy de la familia michoacana así de ah no manches y le digo pues tráeme una huella y unas paletas que está haciendo calor que payasio no se enojaron no pues si se enojaron me fui corriendo ya no me alcanzaron no hombre imagínate yo soy el rayo McQueen con miedo no hombre ya me dicen el faster la verdad la verdad así que es chiste local chiste local chiste local un saludo alias el faster un saludo para los ESBI en su clica ahí estamos en su clica peligrosa pequeña historia de verdad es que la verdad todo ha cambiado mucho la situación el dinero hoy en día no sé si ustedes pero la verdad a mi ya no me alcanza el dinero yo me acuerdo que antes un huevo te costaba un peso ahora un peso te cuesta muchísimo trabajo en buena onda yo me acuerdo no se acuerdan pero yo antes iba a Calimax y con 200 pesos me traía de todo me traía carne leche huevo fruta verdura pinola crasol fabulosa jabón foca hasta un trapeador me venía trayendo y ahora con esas mendigas cámaras que pusieron ya no puedo así como no me dejan a uno no dejan a uno trabajar no dejan a uno trabajar no en serio es que no digas que el miedo no digas porque la gente aprecia que eres rapeno no que eres de México no no que pasó que pasó que pasó que pasó eso es mentira eso es mentira la otra vez yo andaba por allá y me asaltaron me dijeron a ver órale arriba las manos esto es un saldo cuando acabo de hablar ya me había ido ya estaba yo en mi casa oye te dio tiempo me dio tiempo oye ahorita que dijiste eso el otro día me quisieron extorsionar a mi por el teléfono y ves que anda de moda no manches neta me hablaron y me dijeron hola muchacha tenemos a su hijo secuestrado danos todo el dinero dije lo tiene en la ciudad de México y dijo él como lo supo o se delató solito no nos dimos cuenta ay otra vez ya debes muchos sin audio bueno pues vamos a ir a un corte comercial y ya se ya es el último ¿no? o ya son ya son los tres si ya este es el tercer corte así es vamos al tercero y último corte de esta linda tarde no se muevan porque regresamos con más de sus payasadas para despedirnos así es bueno oye tienes pensado celebrar alguna fecha especial eventos y banquetes Mireia Alberto tradición y calidad deliciosos platillos preparados especialmente para deleitar el paladar de cada uno de tus invitados servicio para toda clase de eventos Facebook Mireia Alberto llámanos para información o una degustación celulares 646-108-2614 y 646-183-7916 carnitas hermanos Ramírez del Meritito Guanajuato no vale nada la vida visítanos en la ruta del sabor en calle segunda y liberol sucursal en calzada cortés y galeana las dos con el delicioso sazón que nos distingue riquísimos tacos también para llevar o por kilos sábado y domingo chicharrones atendemos servicios especiales en las dos direcciones carnitas hermanos Ramírez uno y dos las mejores de encenada no nos confunda somos los de la segunda balneario rancho el palmar el mejor lugar para vacacionar y divertirte varias albercas de diferentes tamaños chapoteadero para los más pequeños asadores kiosco cabañas toboganes área para acampar área para deporte y salón para tus eventos ambiente 100% familiar los esperamos teles para bodas 15 años bautizos y toda ocasión especial llanei pastelería visítanos avenida morelos 120 exegido chapultepec citas al teléfono 120 3186 celular 646 226 5810 llanei pastelería la magia de su boda y 15 años solo se vive una vez y ese recuerdo dura para toda la vida en baja limosín lo tenemos muy claro y procuramos que el viaje a la fantasía sea inolvidable yo quería hacer que sí ok vamos a mandar un cordial saludo para todos nuestros gentiles patrocinadores que son los que hacen que este programa llegue hasta la comodidad de sus hogares así es vamos a mandarle un cordial saludo para balneario rancho el palmar que pronto nos visitaremos porque ya está haciendo mucho calor la verdad sí este calorón está está gacho el calor yo nomás salgo a regar el patio y no hombre ya se meto bañada está fuego el calor está fuego está gacho el calor la verdad para ay ya te interrumpí este un saludo para nuestro siguiente patrocinador que es pastelería llanei unos pasteles muy deliciosos se los recomendamos muchísimo un saludo te toca te toca nada de lo que dice sí me voy a leer baja limosín ah sí ni modo de no aprendérmelo ¿no? un saludo a baja limosín un saludo para nuestro patrocinador y también también para carnitas hermano Ramírez pura comida aquí que barba no no y uno dieta ya sé para Mireia y Alberto Banquetes y Eventos un saludo muy especial para ellos un saludo para ellos y para también albercas balneario el ah no este se llama las palmeras sí ¿sí verdad? sí así así mero es que esa alberca Rancho El Palmar es Zunas no sé si ya los comentaron pero tenemos ah ok tenemos un nuevo patrocinador que se llama las palmeras allá en el Valle de Guadalupe para que todos ustedes vayan en la calle principal vayan al valle sí vayan al valle ahí en la calle principal a mano izquierda ahí rapidito se encuentra eh parque recreativo Las Palmeras los invitamos entrando ahí al Valle de Guadalupe y hay una estatua un reloj no sé qué sea ahí a la izquierda y ahí se van a encontrar con las albercas está muy bueno el calor sí pues está en la calle principal ese es nuestro nuevo patrocinador nuestro nuevo patrocinador un saludo uno nuevo que le gusta el calor váyase para allá váyase allá a Valle Guadalupe allá sí hace más calor es seguro que vaya a ser un calorón así que la gente que ay yo quiero un calorcito váyase para allá agarre su maleta su mochila y váyase a albercas Las Palmeras en el Valle de Guadalupe y si no aquí pues aquí en Ensenada aquí en Rancho El Palmar ahí bajando ahí la cuesta de la muerte así es las dos se las recomendamos muchísimo así es oye este les puedo comentar algo ahorita que estamos hablando del tema ¿no? bueno del tema que yo que yo estaba poniendo de las cosas como han pasado me acordé cuando cuando iba en la escuela así les quiero hablar poquito a la gente ¿no? para que cerrar un poquito de un amigo que yo tenía ¿sí conocen a las personas cangosa? sí a la gente ¿no? yo tenía un compañero en la escuela que era gangoso y se me hacía bien curioso ¿no? porque cada vez que salíamos al recreo era muy juguetón y le gustaba jugar ¿no? iba con nosotros llegaba y nos tapaba los ojos ¿no? y nos decía amén amén y nos daba y le decíamos ay pues el gangoso y dice ah me viste los zapatos era muy tierna la verdad era muy tierna le gustaba jugar mucho te digo una vez estábamos jugando la baraja ¿no? y le dijimos a ver gangoso ven pa' acá ¿a cuál le vas? ¿al cuatro o al caballo? dijo no pues le voy al cuatro sacamos las cartas dijimos perdiste salió el caballo dice pues por eso le fui al cuaco tramposo y le dices tramposo de verdad un día llegó así de juego 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 le dijimos no tú no voy a ser bien traposo y me dice no juego está quemando la casa baboso mira su hermano ya pues ya uno no sabía ni qué decir de verdad no se le entendía mucho iba a la tienda él se llamaba se llamaba Juanito y era gangoso y no tenía aparte dos dedos estaba así estaba así sin dos dedos y un día llegó a la tienda bien contento ¿no? dice buenas tardes buenas tardes ya sé me da unos chiles dice el señor herdes un moque azul dice serranos no me los da abiertos y de paso me trae un yogur danone pues del refrigerador ya sé y también me da cinco refrescos ¿cuántos? cinco ahí son ¿cómo que cinco? sí quiero cinco refrescos ahí son tres no es que quiero tres grandes y no chiquitos ay qué cariño sí ya está me está cayendo bien ese gangoso sí ese gangoso no se salió a la tienda se salió a la tienda deja así la cámara ¿qué pasó? ya nos vamos el último el último se salió a la tienda ¿no? pero déjalo abierto déjalo abierto y se estaba así ¿no? estaba así con la mano rascándose la colita y llegó un señor y le dice hey chavoco sácate la mano de ahí ay es que tengo lombrices dice tendrás piraña ya te mocharon dos dedos para nosotros vamos a tener al gangoso para acá al gangoso que venga lo vamos a invitar y luego no vendía algo después se metió a un trabajo ya nos vamos ya nos vamos no pues falta todavía un minuto no ya 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 vamos nos vamos a despedir muchísimas gracias a todos los esperamos el próximo jueves en punto de las cinco de la tarde no se lo pierdan no se lo pierdan adiós adiós cordoncito hasta luego nos vemos y nos despedimos con el baile por nuestra parte ha sido todo esperamos haya sido de tu más completo agrado y contar con tu preferencia el próximo jueves en punto de las cinco de la tarde tus amigos de siempre Notita y Papá Cholín hasta la próxima ah y recuerda usa tu sonrisa para cambiar al mundo no dejes que el mundo cambie tu sonrisa desde Ensenada primer puerto del pacífico mexicano importante por su pesca ruta del vino conocida a nivel internacional la bufadora fenómeno natural único en América así como sus extensos valles agrícolas orgullo de nuestro estado transmite XHNB canal 29 desde Ensenada para toda la región una estación orgullosamente bajacaliforniana en tus playas tan hermosas día a día te ves al espejo y probablemente no